Comenzamos Campus Party preparando los mods para el concurso de modding. Este año tenemos un nivel fantástico, tenemos muchos mods importantes para que siga siendo el concurso más prestigioso de España. Además, contaremos con el taller de refrigeración líquida, taller de refrigeración extrema, vamos a seguir con el taller de metaquilato con uno de los expertos más grandes de España, que es Chuscoi. Tendremos el taller de vinilo, un maestro en aerografía, y ahora seguiremos, por ejemplo, con el taller de electrónica aplicada al modding. Además, como otros años, contaremos con la presencia de Joan, que nos va a explicar cómo usar todas las máquinas de Dremel, que es una máquina que es la que usamos todos los modders para casi cualquier cosa. También contamos con expertos increíbles en el tema del overclocking extremo. Vienen de Letonia, vienen de China. Esperamos que este año estéis con nosotros en Campus y disfrutéis de lo que vamos a hacer aquí en el área de modding. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!